Bueno, a ver qué pasa. Ya, se está perfecto. Tiene filo todavía. ¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. Como sabéis, trabajo con aceros reciclados y, bueno, con este tipo de aceros no puedes saber a ciencia cierta qué es lo que tengo entre manos. Entonces, para ello le hago unas pruebas antes de trabajar con cualquier acero distinto, pues pruebo a ver si se va a comportar correctamente. A ver si es un buen acero para trabajar, para el trabajo que quiero hacerle. Bueno, esto es un muelle, un muelle de suspensión de coche y por ahí lo más probable es que sea acero 5160. De todas formas, yo no lo sé. Tengo que hacer pruebas y si se parece mucho, si responde exactamente igual que el 5160, lo es. Y si no lo es, pues bueno, no os da igual porque es tan parecido que como que sí. La norma SAE viene de automoción y por eso es probable que sea este acero. El 5160 es un acero muy utilizado en muelles y la verdad es que funciona muy bien para forjar. Se comporta excelente para templar, para forjar, para luego mantener el filo, para reafilar y demás. No es un super acero de estos que no lo afilas con una piedra normal que necesites, pues piedras de diamante y tal. Pero yo creo que para mi gusto es mejor. En fin, ¿qué prueba voy a empezar? Pues para empezar voy a probar a forjarlo. Hay una parte en el tema de la forja, al forjarlo, los aceros que son de muy alto carbono o de muy alto contenido en aleantes, en aleaciones, pues son mucho más duros a la forja. Yo, bueno, el 5160 se porta bastante bien. También, para que veáis diferencias, tengo un trozo de 5160 y un trozo de un acero de alta aleación que es de esto, de anclaje de vía de tren, de raíl de tren. Este tendrá más o menos 0,5% de carbono, tiene un poco menos que el 5160. Sin embargo, tiene alta aleación y se forja fatal, se templa bastante bien y el filo es muy bueno. Realmente da muy buenos resultados. Pero bueno, la cosa es que se forja muy muy mal y vamos a ver por qué. Voy a empezar con el acero de alta aleación, de alto contenido en aleantes, para que veáis lo que pasa. Cómo se comporta este debajo del martillo. Los aceros con alto contenido en aleantes, el margen de temperaturas es más bajo. Es decir, que se queman a menor temperatura y necesitan mayor temperatura para forjarse. Hay que estar mucho más pendiente de la temperatura en estos aceros. Justamente a esto me refería, aunque ha aguantado mucho más de lo que me esperaba, más que otras veces, la verdad que estoy sorprendido. Pero bueno, la cosa es que dándole bastante en frío, pasa esto. A veces no tan frío, a veces es normal forjar un poco en frío la superficie, alisar ciertos bultos, ciertas cosas. Y a veces se abre, se hace tabaco el acero por dentro. Ahora voy con este, que es 5160, es del mismo que he hecho las navajas de antes. Iba a usar otro, pero no estoy seguro realmente de lo que es ese otro. Así que, bueno. Pero bueno, al final si está frío del todo y sigues dándole y dándole, pues al final se ha crecido. Y ahora vamos con un trozo que he cortado del muelle. Pues no lo sé, en principio la sensación al martillo es muy similar al 5160, pues bien podría serlo. Ya veremos pruebas de chispa de temple y demás. Pero, y bueno, al final se termina haciendo tabaco también, dándole a saco. El que me está sorprendiendo es este, que otras veces se me ha abierto más rápido y ahora me ha aguantado muchísimo. En fin, ahora pues prueba de temple. A priori se forja muy bien, la verdad es que contento con eso. Para la prueba de temple lo que voy a hacer es calentar esta pieza. Voy a calentar más esta zona que esta otra, voy a tener un gradiente de temperatura. Voy a tratar de recordar más o menos qué color, qué temperatura había en qué franja. Y luego voy a romperlo. ¿Qué vemos con esto? En primer lugar, a qué temperatura templa. Entonces el color que tenga en donde al romper tenga el grano más fino, pues será la temperatura de temple. Pero es más, también se ve la templabilidad que tiene. Es decir, que si hay un margen de temperatura, si no es una temperatura muy estrecha, la que da un grano fino. Es decir, que si tienes por ejemplo este, el grano perfecto, la temperatura perfecta, que este de un poco más arriba esté bastante bien, casi perfecto, y el de más abajo también, casi perfecto. Si hay mucha diferencia, si hay grano grueso ahí y aquí, y aquí hay el grano perfecto, pues es que la templabilidad es baja y eso es un problema. La 05160 tiene muy buena templabilidad porque tiene cromo y manganeso que ayudan a la reducción del tamaño del grano y, o sea, a tener más amplio el margen de templado y a que la velocidad del temple sea más lenta o pueda ser más lenta y eso ayuda a templar con aceite. Bueno, vamos a ver qué se ha visto aquí. Esa parte está completamente templada. Aquí estaba naranja muy claro y aquí estaba rojo oscuro. Entonces, pues ahí tenemos todo el gradiente y se ve que hasta aquí está templado por cómo se ve el acero. Es decir, que naranja ya estaría templado. En realidad, un poco templado está todo. Aquí es la temperatura de temple así a priori y vamos a ver qué se ve en los interiores. Ahí el grano está bastante fino, a pesar, aunque podría estar más fino, está bastante fino, a pesar de que la temperatura era bastante alta. Bueno, está bien. Está casi, casi igual, ¿eh? Un poquito mejor. Aquí está ideal. Está perfecto. Y aquí está templado también. Ha templado entero, tú. Muy bien. Pues tiene muy buena templabilidad. Todo el grano es bastante bueno. Sí que eso es cierto que en la punta es un pelín grueso, pero casi, casi nada. Y el resto todo está bueno. Así que, desde rojo oscuro hasta naranja, claro, prácticamente se puede templar. Tiene muy alta templabilidad. Vamos a ver qué tal resiste el filo. Bueno, aquí tengo templados, el 5160. El acero desconocido, que es de soporte de raíz de tren, de anclaje de raíz de tren. Este le he templado a mayor temperatura. Y el acero desconocido, que es el nuevo muelle. Creo que es más templable que el 5160. Bueno, ahora toca un revenido. Para el revenido voy a desbastar un poco y luego le hago el revenido como tal. Pues ahí está hecho el revenido. Este es el 5160. Como veis, todavía no tienen filo. Este es el acero de muelle nuevo. Y este es el de anclaje de ferrocarril, de vía de tren. Pues ahora les hago el filo y voy a hacer pruebas. Ahí tengo las tres piezas con un filo suficiente. Ahí corta. En realidad afeitan también, pero es que con un filo tan pequeño como que es difícil hacer este tipo de cosas. Tiene un filo de cuchillo, vamos. Y bueno, pues les voy a dar caña aquí en un acero dulce. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Qué brutal, ¿eh? Habiéndole clavado y dándole así. Se ha doblado un poquitín. Este es, por cierto, este por cierto es el acero de anclaje de ferrocarril. Y si os habéis dado cuenta, he clavado un poco ahí y se me ha ido. Y casi, casi no tiene ningún efecto. A ver si no se me va. Está afilado, está perfecto. Realmente me está sorprendiendo. Ya he hecho cosas con este acero, pero me ha sorprendido la prueba de forja. Quizás haga algunos cuchillos con este acero porque la verdad es que es muy bueno. Este es el 5160. Que he estado utilizando para las navajas. Joder, esto se tuerce un poco. A ver. Ahí tiene una pequeña mella. La verdad es que es una prueba brutal. Y es un filo de cuchillo. Una pequeña mella, en realidad, se ha doblado un poquito el filo. Pero bueno, resiste bastante bien. Y vamos a ver el nuevo muelle. Este es el acero que estoy testando. El que más estoy testando, que más me interesa. Que por cierto, igual se ha mellado porque se estaba levantando. Este. A ver. Bueno, a ver qué pasa. Dios, está perfecto. Tiene filo todavía. Pues, pues muy bien. Sabéis que se me ha olvidado hacer la prueba de la chispa. Ahora lo vamos a hacer. Pero bueno, voy a seguir dándole a ver si llegamos al límite. Ahí tiene una muy ligera mella. Prácticamente nada. Lo veo porque brilla un poquito. Pero prácticamente nada. Bueno. Muy bien. Genial, la verdad. Aquí el soporte de raíl de tren. A ver qué tal. ¿Sabes lo que pasa? Que el lomo no está recto y por eso tiende a desviarse mucho cuando le doy los golpes. Obviamente tiene mellas. Es un cuchillo. Es un filo de cuchillo. Pero bueno. Ahí se ve algo. Este es el nuevo muelle. El que estoy probando. También tiene mellas. Diría que algo menos. Y este es el antiguo muelle. El 51-60. Tenía ya dos mellas. Y el resto tiene muy ligeras mellas. Pero bueno. Más o menos igual que el nuevo muelle en cuanto a las nuevas mellas. Bueno, vamos con las conclusiones. Son tres aceros excelentes. Eso sí. Este no es 51-60. No obstante, tiene la misma cantidad de carbono. Diría más o menos un 0,6%. Y tiene más aleantes. Más componentes de aleación. O al menos mayor porcentaje. Los muelles antiguos. Los amortiguadores un poco más antiguos. Sí utilizaban un material un poco más estandarizado. Todos lo mismo. Todos 51-60. O casi todos. No todos. Pero sí que se utilizaba más. Este parece que es más moderno. Y actualmente se tienden a utilizar materiales más modernos. No obstante, diría que tiene mayor templabilidad. Es decir, que el rango de temperaturas para que salga el temple bueno, el grano fino, es mayor. Es más fácil de templar. Es el que mejor ha resistido todas estas pruebas. Aunque los tres han resistido muy bien. Es decir, estos con un afilado ya tienes filo nuevo otra vez. No han sufrido pérdidas. Ni se ha partido por la mitad. Ni se han perdido trozos de filo. Ni nada. Solo se han doblado un poquito los filos. Y ya está. El que me ha sorprendido un montón es este. Que ya había hecho alguna prueba. Pero bueno, siempre me sorprende. Tiene un poco menos de carbono. He visto en la prueba de la chispa. Quizás 0,55 o 0,50. Lo que sí es mucho más duro de forjar. Y bueno, pues genial. La verdad es que son tres aceros muy buenos. Y muy contento con este. Diría que aguanta un poco más que el 5160. No obstante, son ambos excelentes aceros. Me parece una opción excelente. Ah, en cuanto a la dureza en el forjado. Es igual que el 5160. No le he encontrado ninguna diferencia en ese respecto. Y bueno, pues esas son las pruebas que yo les suelo hacer. Luego, pues soldando a calda también se ven algunas cosas. Si suelda bien. Si se deshace antes y tal. Ah, un detalle que se me pasó comentar. Este que es de alta aleación. Ya me ha pasado solo haciendo las pruebas. Solo forjando para hacer las pruebas. Que tiende a quemarse pronto. A chispear enseguida con una temperatura no tan alta como los demás. Y eso es un punto a tener en cuenta que hay que vigilar mucho más el tema. Pero bueno, con este no me ha pasado. Así que creo que no me va a dar problemas de forja. No va a dar problemas de filo. No va a dar problemas de temple. Creo que es un acero excelente. En fin, pues ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal. Estaría muy bien. Salud y rock and roll.